La Policía Nacional reporta la captura de dos personas en el municipio de Sonzón por orden judicial y por el delito de homicidio. Entre los capturados está el hombre que en pasados días prendió fuego a su padre. Las dos personas capturadas se encuentran con medida intramural y están bajo la custodia de la Policía Nacional. Se capturaron por hechos acaecidos en el municipio, en el sector de Tazajo, donde el hijo al parecer quema o le inicia una confragración en donde resulta una persona lesionada y quien posteriormente por la gravedad de estas quemaduras, estas lesiones, fallece en las instalaciones del hospital. Y el otro que tenemos se capturó por hechos sucedidos el año pasado en el Corregimiento Alto de Sabana. Entonces, esta persona fue judicializada, puesta a disposición y pues estamos esperando que podamos seguir esclareciendo los diferentes hechos lamentables que hemos tenido en la jurisdicción. Sabemos que es una tarea bastante fuerte, trabajo arduo que debemos realizar, no podemos bajarle la guardia frente a esta situación o este flagelo que tenemos en el municipio. Igualmente, durante la semana se realizaron varios allanamientos en diferentes sectores del municipio, donde se incautaron varios elementos. En estos allanamientos, la mayoría de ellos se realizaron en horas de la madrugada y se hallaron en algunas casas, en algunas viviendas, sustancias estupefacientes, la cual iba a ser comercializada acá en el municipio. También material de guerra, como es munición para armamento. Invitar a la comunidad a que denuncie, porque a veces tenemos conocimiento de las personas que llegan al municipio con fines diferentes a hacer el bien, por el contrario, a generar estos hechos delictivos. Invitar a la comunidad a que antes de arrendar sus viviendas, verifiquemos bien a quién se las arrendamos, porque pues muy seguramente a veces arrendamos nuestras viviendas a personas que de pronto se van a dedicar a comercializar estupefacientes en el municipio o vienen a instalarse por pocos días para generarnos los homicidios que se han venido presentando. Entonces, pues cerciorarnos muy bien a quién le abrimos las puertas de nuestra casa. Además, desde la policía se invita a ser parte del proceso de incorporación que actualmente está realizando la institución. Para quienes estén interesados, pueden obtener mayor información en la estación de policía del municipio.